Mildor Aguilar Mildor Aguilar Somos latín Mildor Aguilar Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber, esta noche quiero ahogar Mis penas, mi quebranto Mozo de mi otra copa Ahogar en ella quiero mi dolor Ahogar en ella quiero este amor Que me hace tanto daño De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Se fue, se fue Se fue, se fue No se por qué No se con quien Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Por eso mozo de mi otra copa Por favor de mi otra copa Por favor de mi otra copa Quiero acabar con este amor Mozo de mi otra copa Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber Esta noche quiero beber Esta noche quiero acabar Con el recuerdo de su amor Con el recuerdo de su amor Mozo de mi otra copa Esta noche quiero beber Esta noche quiero ahogar Mis penas, mi quebranto Mozo de mi otra copa Ahogar en ella quiero mi dolor Ahogar en ella quiero este amor Que me hace tanto daño De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor De mi otra copa por favor Tengo sangrando el corazón Quiero acabar con este amor Se fue, se fue No se por qué No se con quién Dejándome muy triste y sin razón Con el recuerdo de su amor Por eso mozo De mi otra copa Por favor de mi otra copa Quiero acabar con este amor Quiero acabar con este amor Por eso mozo De mi otra copa Por favor de mi otra copa Quiero acabar con este amor Quiero acabar con este amor Por favor de mi otra copa Por favor de mi otra copa Por favor de mi otra copa Quiero acabar con este amor Quiero acabar con este amor Quiero acercarte